Con motivo a la celebración del 25 aniversario de Fundación Teletón, el CRIT Quintana Roo anunció que este sábado 17 de diciembre se realizarán dos eventos. El primero será el Yogatón a las seis y medio de la mañana en el Parque Cancún, en donde se espera la asistencia de aproximadamente 500 personas. El objetivo es recaudar fotos que serán destinados a los centros Teletón para seguir apoyando a los niños con discapacidad. Mañana vamos a tener dos eventos muy particulares aquí en Cancún. El primero es que queremos empezar muy tempranito el día, a las seis y media de la mañana, queremos hacer un Yogatón. Este evento lo habíamos hecho hace algunos años y habíamos convocado a la comunidad a hacer yoga todos al mismo tiempo para unirnos y donar por Teletón. Y volvemos a hacer esta convocatoria. Queremos reunir a más de 500 personas haciendo yoga al mismo tiempo en un escenario increíble que es el Parque Cancún. El Parque Cancún no hace falta saber hacer yoga, no hace falta tener ninguna condición, es una clase muy sencilla para todos los niveles. Puede ir desde un niño hasta una persona de la tercera edad, hasta un deportista, hasta una persona con discapacidad, el lugar es accesible, entonces podemos participar todos. Mientras que a partir de las cuatro de la tarde y hasta las diez de la noche, en las instalaciones del CRIT Quintana Roo se llevarán a cabo diferentes actividades para niños y adultos, así como música, teatro, antojitos, entre otros más. Además, los colaboradores estarán dando recorridos guiados por toda la instalación para que las personas tengan la oportunidad de conocer todo lo que se hace en este recinto. Y luego, en la tarde, a partir de las cuatro de la tarde y hasta las diez de la noche, estaremos en el CRIT con muchísimas actividades. Como siempre, hay mucha gente que le gusta el día de Teletón acudir al CRIT a dar su donativo, a darlo en familia, entonces tendremos muchas actividades para niños, tenemos música, teatro, conciertos, va a estar por ahí la orquesta de la policía de Quintana Roo, que es espectacular, nos van a acompañar autoridades, vamos a cantar las mañanitas para Teletón, como siempre tendremos Kermel. Todo lo recaudado en este año será para la creación de dos nuevos CRIT, los cuales serán ubicados en Tlapa, Guerrero y Mazatlán, Sinaloa. Por ello, se hace una invitación a la población para que realice su donativo y estos proyectos sean una realidad. Pero este año no solo vamos a anunciar un proyecto nuevo, vamos a anunciar dos proyectos, cosa que nos llena de orgullo. Vamos a construir un CRIT en Tlapa, en la montaña de Guerrero, en la región más pobre del país. Si logramos la recaudación, vamos a tener un centro nuevo en esta región que es tan importante porque es una región con muchísima pobreza y con mucho atraso y con muy pocas oportunidades. Y otro en Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán, un estado que tampoco contaba con un CRIT. Entonces, si logramos nuestra meta este año, vamos por estos dos proyectos grandes. Se pueden realizar donativos a través de la página teletom.org, en la cuenta 999 de Banamex, Telecom, mensajes de texto o en los supermercados. La idea es apoyar y brindar la atención necesaria a los niños y niñas con discapacidad. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivisión, Celia Fernández.